Como parte de la Estrategia Argenta, dispuesta por la Fiscalía General de la Nación para impactar el patrimonio ilícito de la criminalidad organizada y los grupos narcotraficantes, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares a 1.751 bienes, cuyo valor comercial supera los 4.83 billones de pesos. Labores investigativas evidenciaron que las propiedades habían sido adquiridas con dineros producto del tráfico de estupefacientes, entre otros delitos, cometidos por el extinto capo del cartel de Cali, Elmer Pacho Herrera. Quisiera informarle a los colombianos que la Fiscalía General de la Nación realizó una multimillonaria operación con fines de extinción de dominio. Impuso medidas cautelares a 1.751 bienes, avaluados por más de 4.8 billones de pesos. Propiedades afectadas pertenecerían al narcotraficante del cartel de Cali extinto, Elmer Pacho Herrera. Este resultado es producto de las actividades investigativas definidas en la Operación Argenta, que sirve para perseguir el patrimonio de la criminalidad organizada y los grupos narcotraficantes en Colombia. Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera articulada entre el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Dijín, en Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Bolívar, Atlántico y Caquetá. Seguimos actuando con resultados, seguimos dándole la mano a la ciudadanía, seguimos atacando las finanzas criminales de la delincuencia organizada. 可是, la Dijín, en Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Bolívar, los Equipres de la Nación y La Dijín, en Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Colombia de amenaza al corazón, palabra en Bogotá, Valle del Cauca, Santander,